Seis días cumplen las protestas y los hogamoseños aún encuentran alguna respuesta para definir la situación de la vía. Cerca de ocho kilómetros serían intervenidos para mejorar la movilidad entre Barranca Bermeja y el municipio de Puerto Wilches. En que la gobernación hiciera o invitar recursos para el mejoramiento de la vía. Pero si uno se dirige a la resolución, es claro, donde dice primero que hay que respetar los aislamientos y segundo, que cualquier intervención que se haga dentro de esa zona o que pueda intervenir la franja de la línea férrea requiere de una autorización previa de la ANI que será comunicada y entregada a la concesión para que la concesión ejerza la vigilancia y el control sobre las ejecuciones de las obras. Entonces, quisiera la ANI que nos aclarara si sí es así o no es así. Esta situación toma fuerza por parte de la ciudadanía, no solo por los bloqueos que se intensifican, sino por la posible llegada a la troncal del Magdalena Medio. Es que ya la calamidad terminó, la calamidad con la que se hizo esa intervención y que pudimos nosotros avanzar inmediatamente, era basar en una calamidad que existía por lluvias, porque nosotros teníamos un contacto activo para atender las vías del departamento para atención de la emergencia de la ola invernal. Pero al día de hoy esa calamidad ya no existe y ya la oficina de acción del riesgo no podría realizar. Los protestantes ya están en el casco urbano de Puerto Wilches para solicitar ayudas y abastecerse con víveres, ya que están a punto de iniciar un bloqueo mayor que llame la atención a las autoridades nacionales. Esta comunidad del corregimiento de Puentes Ogamoso sigue a la espera de lograr un acercamiento con las autoridades competentes.